Yo soy Stuart de Arcanos.com No necesariamente es un error de qué te hablo, Virgo, dinero, negocios, finanzas. Llega un momento en el que uno debe detenerse a pensar, a evaluar, a analizar todo lo ocurrido. Porque a veces hay indicaciones como letreros en el camino que nos dicen Adelante, sigue, avanza. Por aquí se llega. Estás en la dirección correcta. Pero puede que eso sea cierto para otros que reúnen otras condiciones y no necesariamente para ti. Por eso deberías pensarlo dos veces porque hay recetas que no siempre se aplican a todos. Incluso hasta podemos hacer el paralelo con la medicina. Se necesita diferente medicamento, diferente dosis, diferente tiempo de aplicación. En fin, tú me entiendes. Y en tu caso específico, seguir una ruta que pareces haber encontrado o que alguien te ha dado y que le ha funcionado a esa persona no necesariamente dará los mismos resultados en tu caso. Incluso puede que bastante contraproducentes absolutamente opuestos. No te digo con esto que tus oportunidades se han acabado de ninguna manera. Es una advertencia para que no vayas por el camino equivocado. Ahora, hay un camino correcto, un camino cierto para ti, pero por supuesto, es solo cuestión de no ser impacientes. Porque en algún momento se va a dar un evento, algo inesperado, veo yo en tu futuro, que te va a abrir los ojos. Te va a dar una idea que en un primer momento, en un inicio, parecerá algo descabellada. Pero cuando comiences a contrastar eso con la realidad, te darás cuenta de que puede funcionar. Eso es lo que debes hacer. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Viene una sorpresa. ¿De qué te hablo, Virgo Trabajo? De manera absolutamente inesperada, sin previo aviso, precisamente de manera sorpresiva, va a ocurrir algo muy interesante para ti en el trabajo. Tus superiores te van a convocar para algo, una tarea, asumir una nueva responsabilidad. Algo que quizá no formaba parte del acuerdo inicial, pero eso no importa. Por más que esto parezca hasta una suerte de exceso, deberías tomarlo. Deberías aceptar porque cosas muy buenas van a ocurrir a partir de esto. Y ojo, ten presente que si perciben en ti el más mínimo atisbo de duda, le darán esto a alguien más. No creas tampoco que estarán ahí esperando a que te decidas. Es una situación de tómalo o déjalo. Y en este caso, la opción de dejarlo, no solamente te dejará fuera de esta cosa nueva, sino que incluso podría restarte puntos a futuro cuando se dé algún tipo de evaluación general del personal. De ninguna manera te conviene decir que no. Si es necesario, piénsalo dos veces, pero rápido. Ocurrirá otra cosa. ¿De qué te hablo, Virgo Amor Solteros? Aquellos que están solos buscando pareja. Ten mucho cuidado con albergar demasiadas esperanzas en cuanto a una situación que francamente no es del todo clara. No niego que en tu vida aparecerá una persona agradable, muy simpática, realmente inspiradora para muchas cosas. Pero de ahí a que nazca una relación amorosa puede haber una gran distancia. Aquí lo que puede ocurrir es dos escenarios que también dependerán de tus propias actitudes. El primero de ellos, si tienes una actitud más audaz, digamos, es que se dé una aventura amorosa, algo en el plano físico, algo que sea directamente efímero. Y si renuncias por completo a continuar con cualquier situación de conquista, pueden hacer una amistad muy interesante, muy duradera también. Entonces tú elige el camino. Pero en todo caso, prácticamente estaría negada la opción de relación amorosa duradera. Eso esta persona no quiere. Cuando menos contigo no. En general, uno siempre tiene que ser cauteloso y no ir por ahí soltando lo primero que le viene a la mente. Eso en todo ámbito de la vida, con toda persona que está en el entorno de uno. Pero en el caso de la pareja, muchísimo más. Por eso, piensa dos, tres, cuatro, hasta diez veces antes de emitir una frase que puede ser lapidaria, que puede causar grandes estragos en tu relación amorosa, que puede llevar a tu pareja incluso a una acción decidida hacia la ruptura. Ahora tú dirás, pero realmente es para tanto, para tu pareja sí, porque no sé si llegarás a darte cuenta, pero puedes tocar una fibra muy sensible, algo que le afecta sobremanera, algo incluso con lo que no se le ve disposición alguna para negociar. Así de fuerte, así de drástico y de pronto así de desconocido para ti, porque si no, yo quiero asumir, quiero creer que nada de esto ocurriría. Puede entonces que te enfrentes a un aspecto bastante desconocido de tu pareja, para ti, pero bastante profundo, con implicancias que pueden llegar más allá de lo que hubieras imaginado. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.